Antes vivía con la paga, ahora tengo Gucci, tengo Baluchia. Antes vivía con la paga, ahora tengo Gucci, Versace. Antes vivía con la paga, ahora tengo Gucci, tengo Baluchia. Antes vivía con la paga, ahora tengo Gucci. La maquina, la maquina. Uno, dos, tres, cuatro. Moza me presento Deki al aparato. ¿Cuál es su cuestión? No hay ningún problema Deki, Deki seducción. Trópico analista. Lo voy a hacer de mamá. ¿Qué vale? Más que un millón. Ven a los letreros. Son maricón. ¿O tiene miedo? Ya le metes a tu gata. Ya sin desenfreno. Como, como, como Dolce. Hermano y Luquino. Único en el mundo. No me patrocinó. ¿Cuál es la cuestión? Mi boya el pachino. Tú, tú quieres casarte y no vale. Como, 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 como Dolce. Hermano y Luquino. Único en el mundo. No me patrocinó. ¿Cuál es la cuestión? Mi tipo ya el pachino. ¿Quieres casarte? No puede. Estoy pegado. Y yo no soy de los que roncan. Aquí no vendemos chocolate Willy Wonka. Vamos a una base guapa pa' que yo la rompa. Tú no eres de los míos, loco. No me llames, compa. Nosotros somos calles. Flow Realty. Basado de flow como B.I.D. Tenernos que maracumera como D.L.G. Y tu novia a mí me espera sin pijama como Becky G. Y vengo venenosos como Antonio Carmona. Los amigos que yo tengo, pero malas no razones. Si esto fuese fútbol, yo sería Messi. Batiendo los récords hasta de Maradona. Y en la caja se saca y se hace racachaca. Somos lobos que atacan y los tientes te sacan. Ustedes se fijan como si fuese la caja. Y tu jamba conmigo se pone bellaca. Como, como Dolce. Hermano y Luquino. Único en el mundo. No me patrocinó. ¿Cuál es la cuestión? Me voy al pachino. Tú, tú quieres casarte y no vale. Como, 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 como Dolce. Hermano y Luquino. Único en el mundo. No me patrocinó. ¿Cuál es la cuestión? Mi tipo ya es pachino. Tú quieres casarte y no puedes. Y no va a notar. Riquito sin capotar. Espera cuando escuche loco el buche de ser. Loco no te delaste cuando ponga mi tema. En tu coche de Rochi no sé eso, neno. Y prende la pena que ya hay coche. Y si de aquí pa' alegra tus penas. Ni me te estuve preso de una guarra condena. A Marzin se la mato. Y eso sí que da pena, pena. Ja, ja, ja. Crema, hierba, hierba tierna. Un málvoro primo y una buena pierna. Pa' que te sorprende el manzano morena. El chochi, el choacuita de escuchar mi tema. Tiki, titok, tiki, titok. Vaya pasando la fuga de mis roles. Se está pegando. Tiki, poco. Vaya pasando lo que estoy viendo. Ya mi moncho disfrutando. Como, como Dolce. Hermano y Luquino. Único en el mundo. No me patrocinó. ¿Cuál es la cuestión? Un tipo ya es pachino. Tú, tú quieres casarte y no vale. Como, 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 como Dolce. Hermano y Luquino. Único en el mundo. No me patrocinó. ¿Cuál es la cuestión? Un tipo ya es pachino. Tú quieres casarte y no puede. Y al que tenga envidia, que raro. Tiki, poto. 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 El papa de los pollitos. El la volvimos hacer hoy. Tomon mucho averímanos con Day cream. Como, como, como Torche Esta es pa' la gente dura de barrio Papi Panda El corillo que nunca duerme Sabes que somos nosotros Chávez, homencio factory